El Instituto Coca-Cola de la Felicidad te ofrece este programa. Mi meta más alta en esta vida es ser feliz y hacer feliz a los que me rodean, dando todo aquello que puedo. La felicidad en cuatro minutos. Hoy va de relajación. La felicidad en cuatro minutos. En las horas de yoga he encontrado la calma. Mi ritmo de respiración se ajusta a mis latidos. Ya no frunzo tanto el entrecejo y al acostarme me encuentro relajado como un bebé al meterse en la cuna. Eso sí, sigo siendo bastante competitivo de natural, pero gracias al yoga no me cuesta tanto controlarme y lo llevo muy bien. Mi relación con los compañeros de trabajo es ahora mucho más tranquila. Los orientales me han transmitido el arte de la relajación. Yo me relajo estando con mi familia, con mis hijos y también trabajando. Para relajarme lo que hago es que mi marido se lleve a los dos niños al parque y entonces ese es mi momento. Realmente para dormir bien necesito estar muy muy cansada después de un día muy muy productivo. Creo que los españoles hemos aportado al mundo una fórmula de felicidad buena, barata, saludable, relajante y a la vez estimulante. ¿Por qué? Porque a quién no le gusta echarse una siestecita y levantarse con las pilas recargadas. Yo conozco a poca gente que no caiga en la tentación. Además, no necesitas desplazarte y cualquier sitio es bueno para practicarla. Un cómodo sofá, una butaca, un rincón inesperado o la mismísima mesa. Eso sí, nada más despertarme, pongo música marchosa, me marco unos pasos de baile y vuelta al trabajo. Siesta y baile son una forma magistral para hacer que cada día valga por dos. Te levantas como nueva y con ganas de comerte el mundo, llena de energía y buen humor. Desconecta cuando salgas de trabajar. Nos pasamos muchas horas en el trabajo rindiendo, esforzándonos, intentando ser realmente productivos. Pero a veces se nos quedan un poquito esas preocupaciones encima que nos llevamos a nuestra vida personal. Y nos quitamos un tiempo que nadie nos da, que no vamos a volver a recuperar. Además, no por darle vueltas encontramos mejor las soluciones. Curiosamente, pero no por casualidad, cuando hemos desconectado es cuando encontramos esa solución que se nos antojaba realmente muy difícil y que en ese momento nos viene clara y radiante. La felicidad es al mismo tiempo la mejor, la más noble y la más placentera de todas las cosas. El Instituto Coca-Cola de la felicidad te ha ofrecido este programa.